hola qué tal mi gente cómo están mi nombre es diamante vicks y en esta ocasión vamos a hacer un beat de trap romántico emocional para que hagan sus canciones así que no se despeguen y quédense ahí para que vean el proceso desde cero y recuerden suscríbanse y síganme en esta página en facebook y en youtube bueno mi gente ya estamos aquí en el f el estudio y vamos a utilizar este plugin para crear la melodía el flash ustedes lo tienen si ustedes tienen fl un plugin que viene incluido en el fm en el fl nativo así que vamos al piano roll a crear la melodía un buen punto Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Vamos a hacer el bajo ahora. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.